Seguimos en su programa Minuto 44, Jalisco, activo 1, 2 y 3. Y ahora sí sigue Don Mario, porque si no... Sí, es que le voy a decir a la doctora y al ingeniero que me asusta este programa porque están ustedes hablando de planeación, de proyección, de resultados. O sea, lo que nos enseñan en la administración, ustedes lo están llevando a cabo. Y esto es anormal. Porque no muchos lo hacen. Qué bueno, Mario, que lo comentas. Bueno, de nuevo, ingeniero, perdón que me lo atribuya ahí. Pero cada semana, nosotros desde diciembre, cuando cerramos el año, nosotros dimos un cronograma de actividades del 2011. Qué actividades masivas íbamos a tener cada fin de semana. No nada más hay fútbol. ¿Qué hay? Yo creo que esto fue el convencimiento para la CONADE, para decir, se está trabajando bajo una estructura, un proyecto, una meta, a seguir. Y esta planeación, como lo dices, no cualquiera lo tiene. La apertura del alcalde, obviamente, ha sido fundamental para mí. ¿Ibas a comentar algo? No, de hecho, no se han inclusive superado todo ese cronograma hasta ahorita en lo que llevamos del año. Por decirlo así, si teníamos 20 actividades, hemos realizado 30. Y nos preguntan, o sea, nos exige también más o menos la CONADE que en los eventos masivos que hemos tenido, ¿cuánta gente vamos a tener? Ellos lo hacen porque deben de tener un resultado que ellos van a presentar, obviamente, si no me equivoco, ante la Cámara de Diputados, que es donde autorizan los recursos federales, del cual ahorita nosotros estamos contando con este de dos millones trescientos, para que efectivamente digan, se está trabajando. No nada más somos Zapopan. Como les decía, somos 19 municipios ahorita. Y algunos son delegaciones del DF, creo que son cuatro delegaciones. Entonces, son cuatro delegaciones. Quedamos 15 municipios hasta ahorita certificados. Hay por plan de la CONADE que se certifiquen otros 70 extraños. De ahí viene el interés que hay a nivel nacional, como ustedes lo mencionan, de este programa. Yo sí quisiera ahondar un poquito en lo que decía la doctora en este sentido, de que hay la disposición del alcalde de Zapopan, el señor Héctor Vielma. Yo no lo conozco y yo no sé su trayectoria, si sea deportista o no. Yo no sé si sabe y conoce del deporte. Yo no sé si va y visita a los deportistas. Lo que yo sí sé es que la doctora Cristina, efectivamente, perdón, Georgina, perdón. La doctora Georgina. Es que es Georgina Cristina. Cristina. No, la doctora Georgina es deportista, fue deportista, llegó a practicar el deporte del voleibol. Es conocedora, se ha preparado, le interesa y está comprometida con el deporte. Y muchas veces los funcionarios, y lo sabemos, no lo hacen caso, se rodean de gente que no lo sabe. Yo, con todo respeto, a nuestro invitado ingeniero, yo no sé su trayectoria, pero esto es bien importante. Así es. ¿Por qué? Porque por lo menos nuestros hijos, a lo mejor yo no puedo ser un gran deportista, pero mis hijos yo sí quisiera que tuviera, o a lo mejor alguno de mis hermanos. Y esto es importante, ¿no? Es importante, ¿no?, verdaderamente rodearse de la gente que de veras conoce y que está comprometida y que siente una pasión por el deporte, ¿no? Qué bueno que lo comentas. Primero, todos los que están en el proyecto de municipio activo, para que firmen un convenio alcaldía con ADE, se dice bajo qué lineamientos, no son mis amigos, tienen que entrar gente con un perfil de egresados de la licenciatura, de educación física o de deportes, o su perfil, ¿no?, deportistas de alto rendimiento. Obviamente no son mis amigos, pero sí han sido mis alumnos o han sido conocidos en la trayectoria del deporte. Obviamente que la gente que está, lo tuve que haber visto o nos conocemos. El ingeniero ahora es el director de Tiro con Arco. Cuando abrió con nosotros, y lo digo con mucho gusto, fue una actividad que me decían, ¿cómo si no hay dinero? ¿Por qué tiro con Arco en un municipio? Porque esta ciudadanía tiene el mismo derecho para que aprenda un deporte que aunque le cueste en otros lados, pero con nosotros no. Taekwondo, estábamos en un evento con la señora Cintia, en el bosque de Sentinela, el año pasado, el Día del Niño y todo, y pusimos la esposa del señor Bielma, la primera dama, directora del Día, presidenta del Día. Y me gusta porque nos invitó a que participáramos con actividades físicas. Obviamente, pues tú sabes que les puedes poner ahí partidos de básquet, de bola. Cuando se dio la exhibición de Taekwondo en un entarimado, andaban los niños brinque y brinque, empieza, o sea, desde la cata, su movimiento, son deportes que los niños no los ven porque son gente humilde y que a través de estas personas que están al cargo ahorita en el municipio, pudieron ver, o sea, dejaron de jugar, se acercaban a ver cómo era el combate, qué significaba cada movimiento y de alguna manera en ese momento dimos a conocer en qué unidades deportivas que ahora ya les llamamos sitios activos para que los adultos también vayan, sitios activos y que son gratuitos. Taekwondo, karate, danzón, salsa, o sea, tenemos actividades para adultos mayores, para infantes. Y entonces, yo conozco de deporte, como tú lo dijiste, tal vez de lo que adolezco es cómo llegar a las empresas. Precisamente, él ha conocido y está en un medio de industrias, de empresas. Yo tenía que saber el perfil para poder llegar y decirle, pare usted todas las actividades. Porque en Japón o en X fábrica, en Asanjo, desde hace 25 años que yo estuve como jugadora, hacían un paro y todos arriba en el edificio se hacían ejercicio. Se vio cómo había menos lesiones y tenían mejor producción. Entonces, si es algo de lo que yo adolezco, que es lo que ahorita comentabas, pues yo tengo que invitar a alguien que me oriente sobre ese camino, que es porque lo de las escuelas, unidades y eso. Entonces, es por eso el que él llega ahí con el señor Bielma haciendo esta propuesta para que él se hiciera cargo de este programa, porque realmente es un manejo general. Pero, si no estoy en contra de que esté el ingeniero, no hay nada de eso. Bueno, Sergio, a mí me gustan este tipo de oportunidades que nos dan y les agradezco mucho, que nos brinden este espacio, porque habrá gente que no sabe ni la razón de este programa, ni van a ser amigos de nosotros. Pueden entrar a la página. De hecho, van a venir de México a hacer una capacitación, porque realmente quieren saber si estos promotores dan la línea, si realmente merecen esta entrega. ¿Por qué le dices adiós? No, como nosotros también vamos a estar, se hace, va la gente, checamos. Yo ya dije qué sitios activos hay en Zapopan, qué empresas están trabajando. Esto yo lo mandé a México desde el mes de enero. A nosotros, el 6 de abril fue el día de la activación física. Había gente de la CONA de aquí que no nos avisó, ¿eh? ¿Llegaron? El 6 o el 9, creo que por ahí fue. El miércoles, el miércoles es el verdadero día, que no hicimos arrastre, Sergio, que esa es otra cosa que me encantó. Abrimos nosotros a las 8 de la mañana en X colegio, a las 10 de la mañana en donde estábamos, qué empresa a las 12, a la 1 a los de mantenimiento y fue un recorrido hermoso de más de 5 mil gentes que hicimos sin mover ni pagar camiones y acérquense a una plaza y hagan la actividad física. Yo creo que eso no. Esto creo que es significativo, porque habla de la necesidad que la ciudadanía ya ve también y siente, ¿no? El poder simple y sencillamente. No es lo mismo que yo vaya solo a que ya vaya un grupo y me siento acompañado, me siento menos mal por mi situación y entonces la verdad es que la unión hace la fuerza. Vamos a hacer una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!